Pucha, se me viene complicado Me quedé sin pega Tengo que pagar la canción ¿Cómo lo puedo hacer? Oye, ¿todavía no has llegado? ¿Me dijiste que ibas a llegar temprano? Te apuesto que te fuiste a jugar a la pelota con esos borrachos Y malos más encima los huevones Hace un año que no veo a mi hijo Las juezas no me quieren escuchar Ya no sé qué hacer Hombres maltratados Chile Asesoría Jurídica Música 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 En Clínica Dental Umbrales nos preocupamos por ti Además, si vas por el canchero tienes un 15% de descuento Clínica Dental Umbrales Confianza para tu sonrisa Música 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 Como cada mañana, Banadería y Minimarket JP Está lista para entregarles las más ricas y crujientes marraquetas Música Música Su variada repostería y las más frescas frutas y verduras Música 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 A2 Chile, Clínica Umbrales y Panadería JP presenta El Canchero en el Corazón del Barrio Y bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de El Canchero en el Corazón del Barrio Y hoy vengo de Tropical, ¿sabes por qué? Porque fui a Andacoyo No sé que tendrá que ir a Andacoyo con Tropical, pero bueno, la pasé muy bien Espectacular con ahí, con los muchachos, porque fui a conocer el clásico Bueno, uno de los clásicos, pero según ellos que es el más importante Vamos a ver después cuando volvamos a Andacoyo si es el más importante o no Según ellos es el más importante entre Alianza y Obrero Dos clubes que están al lado del estadio en el barrio de Allado 25 de Octubre Así que una calle es de un equipo y la otra calle es de un equipo ¿Cómo te recibieron? No, me recibieron los dos clubes, espectacular, la pasé genial Incluso, ¿sabes qué pasó? Había una carne, o sea, perdón, hicieron un asadito en el estadio, atrás Sí, fue maravilloso La verdad es que quiero volver a Andacoyo porque la gente es extraordinaria Tanto la gente de Alianza como la gente de Obrero Bueno, ahí vamos a ver en el video cómo fue todo lo que pasó ese día, el domingo Bueno, ahí la verdad es que bien bonito también el Andacoyo Sí, recorrió un poquito, está bien bonito Andacoyo, me encantó Me encantó Andacoyo, la verdad es que uno de los videos que más he disfrutado Y qué más, así que vamos a verlo porque a mí me gustó mucho Y quiero que ustedes también lo disfruten, por supuesto también la gente de Andacoyo Así que vamos con el canchero en Andacoyo Amigos, nos encontramos en Andacoyo Porque fuimos invitados por el club Alianza Específicamente por Vicente Que nos dijo que el clásico de Andacoyo era muy bonito Bueno, uno de los clásicos de Andacoyo Así que venimos a conocer por supuesto al club Alianza de Andacoyo Y también al club Obrero Que es el clásico que vamos a vivir hoy en el estadio de Andacoyo Si bien Alianza fue el club que nos invitó También queremos conocer al club Obrero Así que bueno, no sé quién espera Lo único que sé es que Andacoyo es muy bonito Bueno, al llegar a Andacoyo lo primero que uno ve es esta estructura Que se ve desde todas partes de Andacoyo Llama la atención Es una estructura obviamente religiosa De que esta comuna es muy conocida por los fanáticos de la religión católica Por sus templos y por su virgen, la virgen de Andacoyo Que creo que es muy importante para esa religión Pero bueno, quería pasar por aquí Para conocer estas obras arquitectónicas Muy bonitas Y ahora a lo que vinimos A la cancha de fútbol Oye, que me gustó Andacoyo De hecho todavía no voy al estadio porque estoy visitando Andacoyo Me gustó, es bonito Un rato va a ver si algún muchacho del club Alianza o de Obrero Me llevan al barrio de donde es el clásico Porque la verdad es que me gustó, me gustó mucho Andacoyo Este estadio Wilfredo González Ceballos Yo he venido antes Así que sé que es muy bonito Bueno y aquí me encontré con Vicente Mi amigo aquí de Club Alianza que me invitó ¿Cómo estás Vicente? Bien, invitado de honor tenemos aquí Muchas gracias Esperándolo igual Primer club de Andacoyo que ha entrado, sí veo Así parece que sí No, bueno, palestino tuve la oportunidad del club femenino Ah, ya, ya Pero ahora va a ver cómo se vive un clásico Andacoyo Así que bueno, vamos a ver de qué se trata el clásico Y también vamos a conocer el barrio Sí, ahí vamos a ir a conocer las dos ser igual Para que las da ¿Ya po? Sí Bueno y por supuesto también Vamos a conocer el club Obrero Con aquí, con Luperfina Vega, dirigente del club Ya van a ser 20 años Llevando la batuta de lo que es asociación de fútbol O sea, ¿a qué me refiero batuta? A ser la representante del club Ante todos los clubes que somos ocho en estos momentos ¿Cómo la presenta usted? No, no Yo soy la dirigente solamente ¿A dónde vamos ahora? Vamos a nuestra casa, nuestra sede Vamos a la calle donde está nuestra sede Es un pasaje Se llama Inés de Suárez Ya Ahí vamos a ir a ver lo que nosotros tenemos Que con el esfuerzo de todo el obrerino se ha conseguido La saqué de la cancha para venir a que me muestren la sede Pero bueno, un ratito no Sí, me sacó de la cancha Me sacó de mi lugar De estar ahí con mis niños O sea, yo me vengo temprano en la mañana con ellos De las primeras series Que son las pre-infantiles en este caso Y ya no me voy hasta que termine la última Porque para mí esto, esto que yo hago Me llena mucho de emoción, me llena de orgullo Y ser parte del Deportivo Obrero Para mí es lo más grande que pueda haber Yo creo que para todo hincha es lo mismo Pero yo como que me saco, sobresalgo en esto Por ser mujer Bueno, ¿qué piensas aquí Vicente? Vicente Porque aquí están los dos equipos juntos Así que nadie pelea, son todos amigos En la cancha, las discusiones no faltan Pero después en la población son todos amigos La misma gente de siempre Así que no hay drama después Bueno, vamos a conocer la sede de Obrero Y después vamos a ir a la sede de Alianza Esta es, como tú ves Esto es de lo que era la población Desde el principio de la población Estas son murallas únicas Porque son las que estaban con la población Acá los niños las han revestido Se han pintado Pero esto es lo que antiguamente el obrerino principiante dejó Por ejemplo, te tengo acá para mostrarte con orgullo Porque la verdad, las cosas que yo me siento orgullosa de esto Esta es la copa del acumulativo ¿Qué significa eso? Que en el campeonato se juntan todos los puntos de toda la serie Y tuvimos la gracia en el 2023 de ganarnos el acumulativo que es ese Este es nuestro espacio Los chicos tienen una cancha de rayuelas acá también Acá juegan ellos acá Cuando tenemos la oportunidad y está abrigado el día Nos juntamos los fines de semana Y ellos practican la rayuela Si no, nos sale un asado, un asado nomás Me hubiese gustado haberte abierto esa oficina de allá Porque ahí es donde está todo lo que es copas Son muchas No es que me esté casi porreando Pero son muchas Son muchas, gracias a Dios No, es que entre los dos clubes se dividen aquí los campeonatos Claro Ah, entre los dos se dividen Sí, sí Lo que dice Vicente sí es Nos dividimos los campeonatos Aquí hay un póster Este parece que es el Mundial del 74 Alemania contra Holanda Si no me equivoco El Club Deportivo Obrero se forma Cuando llegan acá en Dacoyos los primeros mineros Los primeros lavadores de oro Entonces, este era un campamento minero Porque hubieron muchos hombres Que vinieron acá en Dacoyos A trabajar, a ser obrero Y se les formó este club El orgullo más grande de nosotros los obrerinos Es que ahora tenemos una muchacha Alexa San Francisco Ella está jugando en el deporte Coquimbo Unido Participó en la selección femenina SU-17 Ese es el orgullo de nosotros en estos momentos Y como les decía recién Para nosotros los obrerinos Que nuestros niños salgan a probarse afuera Nos llena de orgullo Nos sentimos orgullosos Bueno y ahora vamos a conocer la sede de Alianza ¿Me va a acompañar o no? No, tengo que ir al estadio Tengo que ir a hacer turno Así que el compañero acá me va a entender Ahora vamos a ir a nuestra sede Que es entre comillas nueva Ya que la antigua se quemó Aquí afuera está la junta de vecinos Que aquí se reunía toda la gente Alianza, igual venía gente de obrero A apoyar la causa Bingo, rifa Varias actividades para poder levantar Nuestra nueva sede Que ahora la vamos a ir a conocer ¿Y dónde usted? Sí, aquí es nuestra nueva sede Que lleva como alrededor de 5 años Y un poquito más Oye, pero es re grande Parece el cuerpo bombero Sí, manchado Los colores que tiene El rojo y blanco del otro equipo Así que... Aquí vamos donde la señora Eliana La señora Eliana Porque ella tiene las llaves de la sede Hola Hola La tiene el chauco Porque la llevo yo y no me la pago nada Ya, yo la llamo Ya, él la tiene ahí Hola, gracias La tiene el chauco El chauco Ah, el chauco Ya Ahí conseguimos la llave con el chauco Ahora vamos a montar Oye, pero parece un colegio Sí Y nada Era del mismo tamaño antes Solamente que... Antes había galería Para la rayola Ahí están Las copas que son nuevas Ya que A causa de un incendio Como les conté anteriormente Se quemó todo Y esta es la nueva sede Aquí está la llave La bandita La banda del rojo y negro Lo que Lo seguimos a todos lados Bueno, en mayoría Somos varios los que lo seguimos En los regionales En todas partes Me llevamos bien puesta Ahí hay unas fotos Del club antiguamente ¿Los asaditos dónde lo hacen? Acá afuera Somos los dueños de la calle Aquí cuando Después de los partidos Son todos los postes pintados Dueños de la población Nuestra área Para demostrar el cariño Por el club Bueno, de aquí Hasta la camioneta roja Un poquito más allá Nosotros no tenemos Ningún Paloposte pintado Porque es territorio De De obrero Así que Los respetamos Bueno, Alianza La historia es muy linda Para mí significa mucho Es una pasión Que la llevo desde chico Me encanta venir aquí A compartir con la familia Me encanta la barra Como usted ve allá Pura familia Y un significado Bueno, para mí No tiene nombre Es un amor Pura yo creo Para toda la vida En la población Existía un solo club Que era el Club Deportivo Obrero Y un grupo de gente Que no estaba de acuerdo Seguramente con los pensamientos Hicieron un club Paralelo Y con el nombre Club Deportivo Alianza Ves Están relativamente cerca Estamos insertos En la población Y hay dos clubes Y esta es una realidad Desde entonces Hoy en día Estamos reencantando A la gente De que es del club Para que vuelva a ser Lo que éramos antes Porque pasamos por Momentos muy difíciles Se nos quemó la sede Tuvimos que batallar Siempre el club Se ha destacado Por tener buenos equipos Por jugar Con un buen trato Al balón Y hoy Si tú lo ves aquí En la cancha nuevamente Estamos compitiendo Hace un tiempo atrás No estábamos compitiendo Porque no teníamos gente No Estábamos derrumbados Prácticamente Entonces Usted sabe que todo esto Pasa por la motivación De los socios Sobre todo Porque si no hay motivación De los socios No hay nada que hacer No hay nada que hacer God deal ¡Pruede Dios para que quíいて hoffe ¡Felicidades! Muestra del Instituto ¡Felicidades! 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 Es un equipo muy grande y una familia, que es bueno el apoyo y la hospitalidad que han para mí. El equipo del obrero es parte de la familia, la obrerina, es todo porque tú vienes a alentar a un equipo que desde chica tú vienes alentándolo. Es que acá es una familia, más que nada es eso, la familia de obrerina. Alianza es el club de mis amores, pues el rojo y negro me representa totalmente. Está en oferta, $25,450 con el esfuerzo. ¡Ay como tiene la churrasca! ¡Ay que no tiene churrasca caliente! ¡Ay mira! ¡Adiós! se le marcó la churrasca me dio ese pato oscuro con el ojo como tú me llamas ahora ese fue mi pololo lo dejé todo cagadito mirame la boca y vamos a ir con Dios por eso somos los blancos somos los blancos somos los blancos y vamos a ir con Dios por eso y 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 que tenga buen regreso a su casa es muy simpático mela su número bueno con un polémico final termina este clásico el clásico de bandacoyo bien caliente bien picante eh pero bueno así el fútbol así son los clásicos después todo pasa todo queda en la cancha y el resultado lo mismo lo importante en la fiesta del fútbol ahora están los ánimos un poco caldeados pero muy bonito el clásico de andacoyo así que felicitaciones a las dos barras nos vemos en el estudio y un abrazo a toda la gente de andacoyo volveremos pronto y ahí está el clásico entre alianza y obrero uno de los clásicos de andacoyo eh que para ellos es el más importante por supuesto de andacoyo terminó brava la cosa pero nada que no pase en cualquier partido de clásico en cualquier parte del mundo así que son cosas del fútbol son cosas del fútbol después son todos amigos y se conocen todos ahí en la población oye Rol no se me notó mucho que tenía hinchado el ojo no? que bueno porque sabes que hice? fui a Centro Médico Romano ahí está ahí está porque el Centro Médico Romano también tiene dermatología y uno puede a veces todas las lesiones que uno tenga en cualquier parte del cuerpo por ejemplo yo que ese me hinchó el ojo fui a dermatología me dijeron que tenía una alergia miren así de fácil espectacular y bueno también traumatología si usted se lesiona el tobillo la rodilla también hay quinesiología para recuperación y si usted también se quiere hacer eh rayos X tomar una radiografía que se yo bien tenemos en Centro Médico Romano así es bien bien y hablando de salud que mejor que la salud bucal porque clínica dental umbrales eh tiene el cuidado muy muy clave para todas las etapas de la vida en clínica dental umbrales te estamos esperando porque somos especialistas perdón en periodoncia endodoncia ortodoncia implantología odontología y odontología general estamos ubicados en el calle río lollita 3380 en el rosario de peñuelas y si dices que vas de parte de el canchero o de mi radio tv tendrás un 15% de descuento clínica dental umbrales nos preocupa tu salud así es vamos bueno y antes de irnos a comerciales señores y señores un fuerte abrazo a toda la gente de Andacoyo que me trató espectacular nos queremos si quiero volver quiero estar ahí con la gente de Obrero con la con mis muchachas de Obrero ahí que me senté con ellas un rato bien simpática y con la gente de Alianza por supuesto que me abasteció toda la tarde así que muchas gracias a los dos clubes así es y antes de irnos a comerciales por supuesto saludar al regalón quien más que el regalón Rolo JP 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 porque JP tu puedes encontrar de todo hay carnicería hay panadería bueno el pan es lo primordial es lo lo que más hace JP es un minimarket donde hay también pastelería y al frente está la verdulería que rico y bueno y si te parece poco no lo te digo que puedes hacer una piscina en tu casa así es JP tiene una empresa de piscinas donde tú puedes cotizar para que te vayan a construir tu piscina en tu propia casa así es el regalón de El Canchero así vamos a comerciales y volvemos en breve con El Canchero en el corazón del bar y y y y y y y